Muy pura ma, tiene la carretera para pisar, es que está pasando algo descomunal He visto millones de mil universos, la cosa es que con todas me quiero quedar Por culpa de esos cuerpos tan ricos, me tienen el cuello como un abanico De lao a lao, de lao a lao